¿Cómo se puede confundir la operación de los objetivos fijados en su plan? ¿Se ha avanzado en algo? No. Y lo que es peor, el énfasis que su gobierno pone en el desarme y no en la disolución definitiva de ETA es un error. El segundo gran objetivo de su plan era conseguir los microacuerdos. ¿Se ha conseguido algún microacuerdo? No. Y no es posible conseguir microacuerdos porque algunos no vamos a estar dispuestos a rebajar principios éticos y democráticos para alcanzar estos acuerdos. No vamos a trabajar para diluir responsabilidades o facilitar que se diluyan responsabilidades o que se puedan diluir las responsabilidades de quienes apoyaron y justificaron el terrorismo. En materia de memoria, el Endacari, estamos peor que hace dos años. Hay menos consenso que hace dos años. Y las víctimas están más alejadas de su gobierno y lo están, entre otras cosas porque, como muy bien les dijo el profesor Pello Salaguru, su plan de paz y convivencia no es tal. Porque no recoge ninguna palabra referida a asesinato, amenazas, a secuestros, a extorsión. Tampoco ha habido ningún avance en política penitenciaria. No lo ha habido. Ustedes no han convencido ni al gobierno de España ni han convencido a los presos de ETA. Y yo por eso le pido que haga autocrítica. Le pido que asuma que su plan no es útil para avanzar. Y le emplazo a que podamos transitar por el diálogo para recomponer los acuerdos que conseguimos en la ejecutura pasada. Para juntos reclamarle a ETA que se disuelva definitivamente. Para juntos trabajar en una memoria y un relato veraz de lo ocurrido en este país por los largos años de terrorismo. Para juntos exigirle al mundo de ETA y a SORTU que tienen que asumir el daño causado. Y reconocer que nunca hubo ni habrá justificación para practicar actividades terroristas. Para juntos desarrollar una política penitenciaria efectiva. No un brindis al sol como están planteando ustedes. Para juntos en definitiva, Lenda Cari, construir una sociedad decente y sustentar la convivencia en valores éticos y democráticos como los que hemos acordado.